muy buenas noches hoy es lunes 4 de febrero comenzamos un nuevo programa de 8 magas y león una nueva semana y estoy estupendamente acompañada por regina pascual buenas noches buenas noches mi copresentadora de hoy muchas gracias y claro que sí tenemos un programa por adelante seguía lo veo ya muchísimas cosas preparadas entre ellas por supuesto tendremos que hablar de ese leonés que está en boca de todo el mundo jesús vidal que ha sido nuestro campeón en los goya que más cosas vamos a tratar hoy pues mira hoy 4 de febrero es el día mundial del cáncer también por supuesto y vamos a hablar de eso también además vamos a bailar hoy nos toca bailar nos toca mover un poco el esqueleto con la escuela rumba led este baile me suena la canción saturday night les dejamos nada unos minutinos muy rápidos para que recuerden cuál es la canción más cosas más cosas en la novela no salud lo de el buco buco dental tal que lo presenta a emma con el doctor fernando rodríguez como todos los lunes como todos los lunes la vemos a él te me adelantabas con la novela es que vamos a hablar de crímenes de una novela policía que a los muertos no se ahogan de alberto meneses y como todos los lunes que más vamos a tener robert asesores claro que sí al final de nuestro programa estaremos con con pablo bueno una vez que ya saben lo que va a suceder en el programa de hoy a mí me gustaría que también desde casa supieran quién es regina pascual de dónde viene pues yo nací en un pueblo que se llama matanza de los soteros que conocemos que conocéis bien porque he sido mucho a la caña mona la fiesta de matanza en octubre y nada pues me casé muy jovencita luego después fui a trabajar para londres y allí estuve de dependienta en una tienda estuve ocho años y bueno una pena de momento porque fui sin saber hablar nada de inglés no sabía pedir ni un vaso de agua pues me costó pero ahora sí sabes pedirlo hombre como se dice plis vuoto de agua es que claro oye cuando cuando te están hablando en español es a veces es difícil y meter los dos idiomas de por medio y nos decías entonces marcha para ellas sin saber nada de inglés nada hija nada y claro vivir allí nada más que te obliga a aprenderlo claro que remedio remedio y con el diccionario en la mano mirando a ver cuando te mandaban a hacer una cosa a ver si lo entendías yo me peleaba mucho con la house keep a lama de llaves porque decía tienes que saber inglés y digo yo y tú español claro te fastidia tomar el que es cuáles fueron las primeras palabras que aprendiste bueno pues quise cocinar porque me mandaban cocinar y yo no sabía cocinar la de eso allí entonces yo ya me dediqué dije si me dejan cocinar cocina española yo les voy a hacer empecé a hacerles la tortilla de patatas las chuletas al horno todas esas cosas y en la primer casa que estuve pues era familia de la reina estaba en si no estaba en londres mismo estaba un poco las afueras los dos meses primeros y después tanto les gustaba que ella tenía una casa grandísima y tenía un sacerdote como esto lo borráis lo que sea tenía claro tenía tenía ella tenía el el cura todos los eso iba él a mujer y entonces me les llevaban ya todos los domingos a comer las patatas rellenas la tortilla de patata los huevos rellenos y todas esas cosas claro no te digo yo si es que en españa se como muy bien nuestra gastronomía muy rica muy rica bueno pero eso hablamos de tus tiempos mozos vamos a decir bueno si tenía 22 años los mozos y después volviste para españa hace cuánto es bien en el año 71 que tenía mi hija un añito porque mi hija es inglesa nació allí y viene en el año 71 y pusimos una tienda que es era droguería y mercería la tuvimos veintitantos años y luego cuando vinieron las vacas flacas sabes que ya vino aquí todo eso pues empezó a ir así para abajo empezaron los supermercados el de telefónica el otro el otro ya no podíamos con ellos tuvimos que cerrar vaya por dios pero bueno y luego fui trabajando por ahí por los hospitales de cocinera y me jubilé estuve 11 años de cocinera en la residencia de los curas ahí en donde jesús divino obrero en obispo al marcha 22 vamos que tienes que conocer que cocinar fatal seguro cocino bueno ya me caso pero cocino bien y por eso tengo siempre tanta gente en casa bueno pero una vez que te jubilaste además no has parado quieta no no porque participas dentro del programa active 50 más que ya hemos conocido a tres de las que formáis parte tú vienes desde villa obispo de la parte de villa obispo y yo desde que empecé en ese programa que empecé con verónica a mí se me han quitado la mitad de los dolores fíjate de verdad esto no es una es que se me han quitado les digo a mis hijos me encuentro más joven ahora que hace 15 o 20 años bueno de hecho les vamos a contar tu ritual antes de ir a la cama porque es que nos lo estaba comentando antes de empezar el programa pero comparte por favor con nuestros espectadores cuál es la clave para no tener problemas para dormir pues jugar al candy atrás y ya está y ya está te pones a jugar y cuando te quieres dar cuenta atrás la la table fue para el suelo y ya estoy dormida no me da tiempo ni a rezar eso te digo bastante o sea que si alguien tiene problemas de insomnio oye que se descarga era pastilla tranqui macil fue fuera que simplemente descarga el candy crash y lo tiene solucionado es increíble de verdad pero es cierto oye yo no estoy diciendo ninguna mentira no 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 lo dudo ni mucho menos y no tenía suficiente con todas las cosas que haces en tu día a día que también como presentadora del magazine y bien a gusto que estoy bien contenta porque yo pensé que me iba a poner nerviosa pero no chica como que lo hubiera hecho todo claro claro que eres pero toda una chica tan simpática como tú que se va a enfadar pero tú sabes todo lo que tenemos por delante hoy bueno pues tenemos que bailar bueno lo hemos dicho antes que bailes no lo sé pero bueno la última la última vez tocó coyote dax ya no eso no eso no la tocó a mi compañera hoy nos toca saturday night pero bueno enseguida de momento vamos a hablar de uno de los temas de actualidad tuviste los goya el fin de semana y claro que los dije y tú sabes que el mejor actor revelación de esta edición de los goya es de león este león es campeones exactamente tú existe la película de campeones no pero quiero verlas no la he visto es buenísima yo te la recomiendo no no me encantó yo no le he podido ver pero ella dijo mi hija que me iba me la iba a bajar y con un pincho la íbamos a ver en casa además bueno me comentaba regina antes de empezar que estabais viendo esa gala en directo viste ese mensaje y había el mensaje nos emocionó a todos pegaron un chillido y yo dije pero qué pasa y dice mamá pero que es el de león bueno pues nosotros hemos querido rescatar el momento del mensaje así que vamos a ver lo te parece bueno venga vamos a verlo vamos a ver buenas noches ante todo quiero dar las gracias a moreno carlos y francisco por esos trabajos tan extraordinarios que habéis hecho enhorabuena señoras y señores de la academia ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad ustedes no saben lo que han hecho bueno pues esas eran las palabras de jesús vidal en agradecimiento por haber recibido el galardón como mejor actor revelación en estos premios goya dos mil diecinueve nosotros tenemos muchas ganas de tener la oportunidad de hablar con él porque bueno lo que decías no se nos caían las lágrimas de la emoción a todo a todo el mundo nos metió en el bote a todos a todos sobre todo con esas tres palabras clave que mencionaba en su en su discurso inclusión diversidad y visibilidad la verdad es que parece mentira que haya sido el primero de los galardonados con una discapacidad y decía él yo quisiera tener tener un hijo para para ser padre como mis padres han sido un hijo como yo además de que es un hijo como yo porque tiene unos padres como los que tienen los que tienen que bonito que emocionante también me puedo imaginar a esos padres en casa de verdad si soy yo la verdad es que bueno tenemos muchas ganas de poder hablar con con jesús con un poco de suerte a ver si podemos hablar con él mañana que seguro que tiene mucho ajetreo estos días a ver si nos hace un huequito en la agenda pues yo le veré os veré como todas las tardes esto es bueno ahora sí tú luego de saturday night como lo llevas pues es que no sé ni qué bailes no oiga la música seguramente que ya voy un poco mira yo te prepararé un poco es algo que así como tiriranana tan 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 Yo creo que sí. Mucho mejor. Venga. Diri-na-na-na. Diri-na-na. 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 Diri-na-na-na. Binda! Bravo! Vamos a ponernos por aquí delante. Dios mío, a ver, ¿cómo seguimos? Buenas noches, una vez más. Bienvenidos al magazine. Bueno, habéis visto que tenemos una bailarina empedernida. Sí, sí. Saturday Night, una canción del 95, creo que es exactamente. Pues mira, no sé decirte. O antes. Sí, antes incluso. Bueno, 95 puede ser, sí, sí. Es que yo creo que todo el mundo hemos bailado en algún momento de nuestra vida esta canción. Sí, sí, yo ahora ya me suena. Seguro. Pero no sé si a vosotros os ha pasado. Siempre que he bailado o siempre que ha sonado esto en unas fiestas de un pueblo, una orquesta, da igual. Nadie baila exactamente igual este baile. ¿Cuántas coreografías tiene esto? Pero por Dios. No, es muy sencillo en realidad. Lo que pasa es que es verdad que te comes un pasito y ahí ya lo cambias todo, digamos. Por eso estamos aquí. Además, cuando llegas al pueblo siempre hay uno que destaca. Yo, yo, yo me lo sé. Se pone delante. Y entonces hay que seguirle. Y si va un poco más para allá que para acá, igual le sigues mal. Tenemos lío, desde luego. Pues os voy a pedir, por favor, que os pongáis delante de nosotras porque hoy va a quedar resuelta cuál es la coreografía oficial de Saturday Night. Y espero que en casa todo el mundo se levante del sofá y tome buena nota para que a partir de ahora, las fiestas que vayan viniendo, bailemos todos acompasados. ¿Cómo empezamos? A ver, muy sencillito. Casi no movemos ni los pies. Se paramos un poquito solamente y hacia la derecha. Vamos a hacerlo nosotros hacia la izquierda para que la gente desde casa nos vea de frente y luego hacia la derecha. ¿Qué os parece? Venga, nosotras. Nosotras os invitamos a vosotros. Venga, estiramos brazos hacia la izquierda, a la derecha, dedito, dedito, bajamos, subimos y ahora con la izquierda también, que es vuestra derecha, gente que está en casa, eso es. Y salto, salto, salto y palmada. Y palmada. Y así todo el rato. Y luego vamos a empezar. O sea que... Izquierda, derecha, dedo para arriba, dedo para arriba, ahora sí, abajo, arriba y una pierna, la otra, la otra, la otra y atrás, adelante, atrás, salto y palmada. Y vuelta a empezar. Venga, vamos a repetirlo una última vez. Venga, otra vez. Una última vez para pillar los pasos. Venga, Regina, por ahí. Venga, izquierda, derecha, el dedo para arriba, el dedo para arriba, abajo, arriba, un pie, el otro, atrás, atrás, salto, salto, giro y palmada. Venga. Pero que dais. Y una última. Claro, hay que ir girando, ¿no? Esa es un poco la complicación de que tenemos que ir cambiando la posición. Vamos a ir girando un poquito. Yo para eso soy muy mala, ¿eh? Ya os lo digo, que se me va a ir a mi aire. Igual que el nadar, nunca me pudieron... Eso porque yo el nadar tenía que ser a mi aire. No podían con él. Bueno, Regina, nos tenemos que aprender la coreografía hoy. Venga, guíanos, Regina. Venga. Izquierda. Derecha. Eso es. El otro lado, bien. Vale, arriba, una pierna, la otra, atrás, atrás, tres saltitos y palmada. Ahí está. Oye, va bien la cosa. Muy bien, muy bien. ¿Vamos a por la prueba de fuego? Venga. Venga, vamos allá. Vamos a por ello. Cuando nos digáis, chicos. Ok. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Bajo, subo y paso, paso, atrás, atrás. Salto, salto, salto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bajo, subo y paso, paso, atrás, atrás. ¡Venga! Un, dos, tres, ocho. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Yo creo que se ve más o menos bien, ¿no? Bueno, que he combinado. Muy bien, pero sí, igual. La verdad es que tenía muchísimas ganas de que bailáramos esta canción porque es que siempre nos confundimos. Es muy difícil. Entonces, bueno, ya saben que nosotros, una vez al mes, tenemos a Rumalé con nosotros para que nos enseñen uno de estos bailes tan conocidos. Es una de las coreografías más conocidas. Pero es que hoy, además de enseñarnos una coreografía, tienen una noticia. Sí. ¿Qué ha pasado hace 40 minutos aproximadamente? Pues nada, que Nico, que está aquí, debería estar en clase porque hoy ha empezado... Sí. Tendría que estar en este momento en clase. No sé cómo lo haré para desdoblarme, pero ahí tendría que estar porque he empezado un grupo nuevo de bailes latinos, de iniciación, para empezar. Entonces, bueno, todavía son bienvenidos todos aquellos que quieran aprender los ritmos latinos, merengue, bachata, que está súper de moda ahora, salsa, cha, 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 etcétera, etcétera. Y empezamos ya, empezamos hoy mismo y empiezo de cero. O sea, he empezado casi casi a aprender a caminar, como quien dice. O sea, que si alguna vez habéis querido bailar y... En pareja, bailes en pareja, bailes latinos y queréis aprender, es el momento idóneo porque empieza ahora mismito. Entonces, nada, los lunes y los miércoles abro un grupo nuevo, empezando hoy, ¿vale? A las 10 de la noche, de 10 a 11, para esa gente que sale tarde de trabajar y se quiere animar a bailar para desconectar un poco del día a día. Vamos, que te vas a tener que marchar corriendo. Ya mismo. Claro, porque si no, bueno, ya saben que siempre pueden consultar todos los cursos que tienen en la escuela Rumpalet porque lo pueden aprender a bailar absolutamente todo. Así que, chicos, deseando de que llegue el próximo mes, no sé si ya habéis pensado coreografía o no nos dejáis claro. Es que la última vez nos lo dijeron con antelación y ya habíamos ensayado a Regina y un poco. Pues nada, queremos que el público nos pida alguna un poquito más difícil. A ver, que se arriesguen. ¿No es difícil todavía? No es difícil todavía, bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Bueno, pues entonces ya os haremos llegar las peticiones de nuestros espectadores. Chicos, muchísimas gracias, como siempre. A vosotros. Os dejamos que hagáis el último baile y corriendo a dar la clase. Sí, sí. Regina, vente por acá conmigo para que tomemos buena nota. ¿Qué tal? ¿De todos los papeles? Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Bueno, pues bien, muy bien, muy bien. Bravo, bravo, bravo. Nos quedamos con estos pasos, así que chicos, nada, corriendo a la academia, que todavía os queda un poquito, no os libráis. Chao. Y nos vemos. Un poco más joven. ¿Cómo has dicho, Regina? Qué pena, no ser un poco más joven. Bueno, mujer, pero sí más difícil. Un marido además que no le gusta el baile. Fatal. Que yo si hubiera pillado por un bailarín. Lo bien que te lo ibas a pasar, claro que sí. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a coger fuerzas? ¿Has comido calzots alguna vez? No, no los he comido. ¿No? No, no los he comido. Bueno, pues si te parece, vamos a contarle a nuestros espectadores dónde tienen que ir a comer, para ver si quieren ir a comer unos calzots. Ahí está. A todos los que estáis en casa. Si queréis disfrutar de uno de los productos más típicos de la gastronomía catalana, no hace falta que os vayáis lejos porque en el restaurante La Pineda de León ya han comenzado las octavas jornadas gastronómicas de cascol. De calzots. De calzots. Con la famosísima y tradicional salsa romesco. Teléfono. Teléfono de reservas 987-2435-89. Y más información en www.lapinedadeleon.com. Muy bien, pues ya saben que se tienen que acercar hasta La Pineda de León para disfrutar de los calzots. Y ahora nos vamos a poner un poquito serios también porque, como nos comentaba Regina al principio del programa, hoy día 4 de febrero se celebra el Día Mundial del Cáncer, una enfermedad que todos conocemos, pero de la que pocas veces tenemos en cuenta el miedo, la tristeza, la ansiedad que genera a las personas que la padecen y a sus familiares. En Castilla y León, por ejemplo, el 30% de las personas afectadas por cáncer necesitan un tratamiento psicológico especializado durante el 2018. La Asociación Española contra el Cáncer lleva 30 años ofreciendo este tipo de tratamiento especializado a pacientes y familiares con más de 250 profesionales de la psicología. La asociación ha sido capaz de atender al 13% de estas personas, lo que significa más de 30.000 personas cada año. Y en este día es la campaña de Contigo, damos la cara con la Asociación Española contra el Cáncer. Regina, vamos a terminar nuestra primera parte del magazine y vamos a hablar también de salud, en este caso de nuestra boca. De nuestra boca, boca dental, que todos los lunes está Emma aquí en este programa con el doctor Fernando Rodríguez. Eso es, pues nos vamos a ir hasta su clínica para ver qué nos cuentan hoy, ¿te parece? Vale, muy bien. Venga. Bueno, pues aquí estamos de nuevo lunes más en calle Julio del Campo número 18 en el piso, en el segundo piso, con nuestro dentista de cabecera, Fernando Rodríguez. ¿Qué tal? Muy bien, Emma. Buenas tardes. A ver, ¿con qué caso me vas a sorprender hoy? Porque si la otra semana hablamos de una señora de una edad de aproximadamente unos 60 años, ahora creo que vamos a hablar de alguien un poquito más joven. 30 años menos. ¿Vale? Tendría la dentadura mucho mejor, digo yo, ¿no? Bueno, me encuentro todavía, es triste, pero te encuentras muchos pacientes jóvenes con muchos problemas en su boca. ¿Sí? Sí. ¿Y eso por qué motivo puede ser? Hay muchos motivos. Hay muchos motivos. Higiene, a veces tratamientos y atrogenias producidas por nosotros mismos. Pues el paciente a lo mejor tiene sus etapas en las que está un poco más bajo de moral, no me cepillo los dientes. Entras en una dinámica, lo que hemos hablado en otros programas, en las que cuanto peor estás, te da igual todo, ¿sabes? Tengo mucho, mucho, mucho paciente en el cual pues llega un buen día y dice, se acabó. O sea, yo tengo que arreglarme la boca y no puedo seguir en este estado. Pero han estado durante mucho tiempo así. Entonces cuando tú te ves mal, pues no te cuidas. Y cuando te ves bien, te cuidas más. Cuando sobre todo bien es cuando ya tiene unos dolores tremendos. Me imagino que ahí ya aguanta menos, ¿no? Esta paciente sí. Esta paciente sí tenía dolores porque creo recordar en la radiografía se ve que había estallado una raíz. Entonces tenía un puente fijo superior y esa raíz estalló. Entonces sí tenía ya movilidad, le molestaba bastante. Bueno, y vino, pues le hacemos un planteamiento a esta señorita. Pues lo primero explicarle por los problemas que tiene en su boca. El primer problema que veo aquí es una inflamación gingival terrible. Entonces tienes que sanear la boca. Esto es una casa. ¿Inflamación gingival es de la encía? Claro, sí, gingival es de la encía. Sí, sí. Entonces, pues esto es como una casa. Lo primero que tienes que hacer es arreglar los cimientos. Claro. Y las vigas y lo que va a soportar todo. Entonces, pues aquí es lo que hacemos. Vamos a eliminar las piezas que no sirven. Esa fractura radicular, tenía restos, tenía la muela del juicio, bueno, pues un montón de cosas. ¿Cómo me has dicho fractura? Fractura radicular, de las dos raíces. Una muela superior tiene tres raíces. Entonces había una fractura entre dos de ellas. Claro. Entonces eso se separa, crea problemas periodontales, de movilidad, de mal sabor, de dolor. En este caso había dolor. Le costaba sonreír también. Le cuesta. Una vez más, volvemos a ver, le vas a hacer la foto, sonríe. Ay, le cuesta un poco. Le cuesta, le cuesta, pero sonríe fuerte no, porque ella no se ve bien. Claro. Muchos pacientes de estos entran incluso aquí en la clínica y se ponen la mano delante. Hay mucha gente, es verdad, que para hablar se pone la mano delante porque le da vergüenza su boca. A ver, estás en el sitio de cuán, cuál es tu problema, etc. Y esta chica tenía un soporte labial, jovencita, muy bonito. Bueno, pues al final hemos decidido poner implantes al lado y al lado, hemos restaurado las piezas. Bueno, lo siento, alguna foto de cirugía a veces se va. Claro, se tiene que colar. Sí, sí, alguna se tiene que colar de vez en cuando porque a mí me gustan esas fotos porque es como… Claro, aquí lo único que la gente va a decir, madre de Dios, qué dolor, qué dolor. No, no. Los implantes al día de hoy te pueden asegurar a Emma que el paciente prácticamente no se inflama, prácticamente no duele. A ver, hay casos mejores y peores, pero por lo general la gente después de haberle puesto implantes te dice que no le ha molestado. En este caso, además, Emma, claro, había un compromiso estético importante. Esta chica salió ya con dientes. Yo quité el puente que tenía la raíz, colocamos implantes y ya tenía los dientes provisionales para que ella saliera al mismo día con unos dientes sujetos sobre los implantes. Bueno, pero eso es increíble, eso está muy bien. No siempre se puede hacer, pero en este caso hubo una buena fijación. Sin embargo, en otro lado no lo pude hacer. Solo en un lateral. Claro, en el lateral derecho lo pudimos hacer porque el hueso era de más calidad, el soporte del implante fue bastante bueno y pudimos colocarle un puente provisional en esa zona. Bueno, aquí vemos ya el caso terminado. Ahí ya no sabemos diferenciar dónde es implante y dónde es diente. Yo desde luego no. Me he mejorado, parece que he agrandado los dientes. No he agrandado los dientes. Hemos hecho unas carillas de composite, entonces dan otra imagen, pero la paciente ya tiene salud gingival. Eso te iba a decir, yo me estoy fijando en los dientes, es obvio, pero tiene las encías rositas, no rojas. Exactamente. Entonces, en el momento que quitas esa inflamación, ese crecimiento de encía, que la quitas tú y el paciente empieza a hacerte caso, cepillarte como debe ser, pues da el aspecto de que son otros dientes. Pues no, son los de ella, pero le hemos colocado unas carillas de composite, en un futuro posiblemente le colocaremos unas carillas en cerámica, pero lo que hablamos, la sonrisa, ya cambió. Ya le manda sonreír, ya el paciente sonríe, fíjate esa diferencia de encías, cambia mucho. Hay salud, hay salud estética y salud dental. Claro, tenemos una profesión que lo saludable es estético. Fíjate, a veces no es 100%, porque hay pacientes con una salud dental buena, pero tiene los dientes descolocados y no es tan estético. Pero al final, cuando ves a una sonrisa bonita, que te gusta, que te agrada, eso es compatible y totalmente con salud. O sea, que el paciente es saludable y es lo que te refleja. Ahí lo tienes. Esa sonrisa que ya sonríe de otra manera, ya se esfuerza más, enseña mucho más. Bueno, pues un caso de una chica joven, de treinta y tantos años, que le pasaba de todo a esta mujer. Hay mucho, mucho más de lo que te imaginas. Le pasaba de todo para ser jovencita. Sí. Pero bueno, al final, como bien ha dicho, esto es multifactor, es decir, puede ser algo genético. Desencadena un montón de cosas, hay un montón de cosas. Claro, una mala higiene dental, por eso siempre incidimos en la estética. Nosotros hablamos mucho de la estética porque es verdad que es lo que primero llama la atención, pero incidimos mucho en la higiene dental. No, no, a ver, la función, los dientes están hechos, nos gusta o no la sonrisa, la sonrisa está hecha para sonreír, pero los dientes están hechos para comer y nos tienen que durar muchos años y la función es esa. Principal, comer. Y sonreír, sonreír mucho. El próximo lunes más y mejor, Fernando, gracias. De acuerdo, Emma, muchas gracias a ti. Aquí en Calle Julio del Campo número 18 y en nuestro Magazine León todos los lunes. ¿Estás amante de los libros? ¿Te apasiona leer? No te pierdas el programa literario Muchos libros después, donde lectores de todas las edades nos dan recomendaciones de libros que han leído. Acompaña a Emma Rosa Posada en esta aventura literaria. Muchos libros después, los domingos a las 10 de la noche en La Ocho Unión. ¡Suscríbete al canal! 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 género policíaco. El género policíaco, Alberto, muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. La verdad es que a mí, solamente con lo que has leído, Regina, con la presentación de nuestro invitado, a mí ya me da curiosidad por ver qué nos vamos a encontrar en Los muertos no se ahogan, 11 novelas publicadas, la primera de género policíaco. Sí, la primera tenía ganas de salirme un poco de la ciencia ficción y venir más a lo real, al terreno real, y bueno, se me ocurrió escribir una novela policíaca, inspirada en mis vivencias cuando era chaval en la zona de Llanes, y bueno, y así empezó a nacer esta novela. Porque, bueno, ya el título es una verdad como un templo, Los muertos no se ahogan. Sí, el título tiene mucho que ver con la trama y con la resolución. Porque este pueblecito de Llanes, de Nueva de Llanes, donde tiene lugar la historia, no lo conozco, tiene costa, entiendo. Sí, sí, pertenece a la costa llanisca. Nueva de Llanes no está exactamente pegado a la costa, la tiene a dos kilómetros, pero bueno, se puede considerar un pueblo costero. Muy cerquita de Cantabria, me apuntan por el pinganillo. Sí, está entre Riva de Sella y Llanes. Y entonces, bueno, podemos desvelar que algo sucede con una joven y el mar, que es lo que al protagonista, Roberto, en este caso, le hace un poco volver a casa, como a ti con la novela. Sí, sí, realmente yo me la tomé así, como un regreso a mi adolescencia y a mi infancia. Y al protagonista, pues le pasa igual. Digamos primero que es un guardia civil de la unidad central operativa, de la UCO, que está suspenso de empleo y sueldo, está pasando por un mal momento personal. Y bueno, empieza a tener una serie de sueños en los cuales ve a una chica que se arroja por un acantilado. Ese sueño se repite varias noches hasta que su jefe lo llama para pedirle ayuda porque en su pueblo ha aparecido una chica que se ha suicidado tirándose por un acantilado y dejando una nota en el móvil dirigida a él. Y ahí pues arranca toda la trama. Él vuelve a su pueblo, donde dejó cosas pendientes, dejó problemas con la gente de allí y bueno, y ahí pues vamos viendo la investigación, el reencuentro y bueno, tampoco quiero desvelar mucho más para que la lea. Nosotros vamos a poder ir siguiendo esta investigación. Sí, 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 sí. A través de las páginas. Sí, además la novela está centrada en el protagonista. O sea, nosotros vamos viendo todo lo que él ve. Con lo cual, pues a la hora de descubrir, en este caso, el asesino, pues contamos con las mismas pistas que cuenta él. O sea, que bueno. Podemos ir intentando adivinar quién es el asesino también, ¿no? A medida que leemos. Sí, 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 efectivamente. Como todas las novelas policíacas, esta es mi primera novela. Entonces, pues bueno, intentas inspirarte en otros escritores y sobre todo que hasta el final no se desvele quién es el asesino, que es complicado. Hay gente que lo pilla a mitad del libro, otros hasta el final, pues bueno. Pero aún así hay una sorpresa final que yo creo que a la gente, a todo el mundo que la ha leído, le ha dejado un regusto muy bueno al final de la novela. Te oía por ahí, Regina. ¿Lo vas a leer? Lo voy a leer, sí. Lo voy a comprar, sí. Sí, sí, lo voy a comprar, porque a mí esto de los muertos me tiene un poco mosca. Sí, además si os fijáis en la portada, se ve una chica que no sabemos si está dormida o si está muerta. Y vemos su reflejo en el agua, o sea, que tiene mucho que ver con lo que pasa en la novela. Nos dejas un poco ahí, un poco entrever, ¿no? Lo que va a ser la novela. Te presentaba a Regina diciendo que eres militar, que esto ha servido para inspirar algunas de tus novelas anteriores. Pero claro, yo no sé hasta qué punto esto tiene que ver con una investigación policial y cómo de fiel es esto a una investigación. Pues mira, ahí lo que hice fue, como la Guardia Civil es un cuerpo que tiene relación con el militar, pues bueno, tengo compañeros y amigos que están en la Guardia Civil, entonces pues bueno, todo el mundo va preguntando, va sacando ideas. Y luego, por ejemplo, Ricardo Magaz, que es colaborador vuestro, pues lo conocí en el día del libro en La Virgen, y en cuanto me dijeron que era criminólogo, me senté a lado suyo y estuve dos horas avasallando las preguntas, todo lo que me interesaba saber, y la verdad es que me ayudó mucho. Me ayudó mucho a todas esas cosas técnicas que en una novela de ciencia ficción no las necesitas, porque lo bueno de la ciencia ficción es que tú inventas lo que quieras, pero aquí hay que ser muy fiel. Entonces, pues bueno, yo tampoco quería meter la pata e investigué bastante, y él en esa parte me ayudó mucho. Además, bueno, dices que claro, hay que mantenerse lo más fiel a la realidad posible, ahora mismo en pantalla, de hecho, estamos viendo algunas imágenes que nos has proporcionado, son escenarios que aparecen en el libro. Sí, sí, esta es la plaza de Nueva, y ahí está el hotel, se ve el hotel, y enfrente está el bar donde ocurre alguna de las escenas de la novela. O sea, que realmente un lector, en este caso, que conozca la zona, va a ir teniendo esa imagen en su cabeza, y va a ser un poco más parecido a una película, prácticamente. Sí, porque de hecho, bueno, ahora estáis viendo... El acantilado, no me digas nada. El acantilado, se veía al fondo, y las playas de Llanes, la verdad es que la costa llanisca es preciosa, tiene unas playas muy bonitas, y bueno, yo sobre todo, pues quise introducir a la novela algunas de las que yo conozco, la playa de Canal, la playa de Cuevas, la playa de Covijero, que no es muy conocida, por suerte, con lo cual no está muy masificada, y bueno, y esto que veis aquí es un detalle importante de la novela. Es una planta que se llama Floripondio, o Árbol de las Trompetas, que tiene mucho que ver con lo que pasa, y que está ya, la zona de Llanes está llena de ellas, o sea que, bueno, que la... Nos estás dando pistas, eh. Pero no muchas. Las justitas. Me gusta, me gusta, porque... Qué bonito. Además de una novela, ¿no?, para entretener, supongo que este sea el objetivo final, haces partícipe, ¿no?, muchas veces al lector, por lo que estábamos comentando al principio, ¿quién será?, ¿esta pista será definitiva?, ¿esta pista nos va a conducir al que realmente es el asesino, no? Sí, eso es lo más complicado, ir introduciendo personajes, que el lector piense que este puede ser, que este algo tiene que ver, es muy complicado. Pero bueno, yo, es mi primera novela policiaca, la verdad es que estoy muy contenta con el resultado, y por supuesto voy a seguir escribiendo más novela policiaca. ¿Por qué? Nos pica el gusanillo, ¿a que sí? A mí desde luego. Yo sí, yo, mira que no leo, pero esto lo voy a leer, te lo prometo, sí, sí. Además, bueno, es que esta novela trae consigo también otra particularidad, otra peculiaridad, y es que algo, tú viste de valentía desde el principio, eso lo vamos a dejar ahí, pero vemos, por ejemplo, Amazon ahí, porque esta novela la presentabas para un premio. Sí, para el premio de Amazon, el premio literario de Amazon de este año. Y lejos de lo que tú quizás sospechabas, ¿no?, tuvo muchísimo éxito, a pesar de ser tu primera novela dentro de este género. Sí, 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 la verdad, yo soy el primer sorprendido. De hecho, ya todo lo que había escrito era gizafición, y publiqué esta primera novela, y en principio, pues, le costó arrancar, pero bueno, empezó a venderse. Fue muy importante, pues, el empuje de toda la gente que me conocía, gente de la zona de Llanes y demás, pero luego, la verdad es que en el concurso funcionó muy bien, muy bien, y empezó a venderse mucho, incluso ya después del concurso se vendió más todavía, y bueno, yo siendo autor autopublicado, que no lo he dicho, pues estoy muy contento con el resultado, y bueno, también quería mencionar eso, que la novela está a la venta en Amazon, que aunque no tenga una editorial detrás apoyándome, la verdad es que la novela está funcionando muy bien, y bueno, y animar también a otra gente que escribe y que no se atreva a publicar, pues que tiene a disposición las plataformas digitales para poder hacerlo. Lo estábamos viendo en pantalla, que el próximo sábado vas a estar en Boñar, para que, bueno, pues todos los leoneses que se quieran acercar hasta allí puedan conocer un poquito más de cerca a Roberto y también a Alberto, a ambos. Porque Roberto tiene algo de mí y yo tengo algo de él, eso no lo puedo negar. ¿Dónde va a ser exactamente? ¿A partir de las 7 de la tarde dónde? A las 7 de la tarde en Boñar, en el edificio Juan Royán, si no me equivoco. Lo tengo yo perfecto. Manuel Royán. Manuel Royán, el edificio Manuel Royán, y organizado por la asociación La Peralica, que, bueno, son amigos y compañeros, me han apoyado desde que publiqué el primer libro y les prometí que si algún día triunfaba con un libro, voy a presentarlo, y en este caso, pues voy a cumplir mi promesa y voy a ir a presentarlo allí con ellos, con mis amigos y con toda la gente que se quiera acercar y que, bueno, que quiera conocer un poco más de la novela y me quiero conocer un poco más. O los que ya se hayan leído la novela y quieran ir a pedirte una segunda. Efectivamente, eso ya me la están pidiendo. ¿Ves? Sabía yo. Pues muy cerquita de la Plaza del Negrilleno, a partir de las 7 de la tarde, pueden ustedes acudir hasta Boñar el sábado para, bueno, conocer un poquito más esta última novela policiaca con la que se ha atrevido Alberto Meneses. Para escribir novela policiaca, ¿hay que ser fan de este tipo de, bueno, de novela o de las series? Sí, te tiene que gustar. Pero, a ver, yo es que yo siempre digo, hay gente que cuando publica esta novela me dijo, esta sí la voy a comprar, porque esta me va a gustar. Y yo siempre les digo que la ciencia ficción no es lo que ellos piensan. La ciencia ficción también hay misterio, también hay crímenes, también hay suspense, intrigas políticas. Entonces, esta novela final es un resultado de todo lo que yo he escrito hasta ahora. O sea, realmente, esta novela sale de todo lo anterior que publiqué. Y, por supuesto, que me gusta el género, me encanta, lo difícil es escribirlo. Eso. Bueno, solo hay que animarse. Sí, sí, exponerse a ello y todos los días un ratito, como decimos a nuestros amigos, y al final, pues, este es el resultado. Y, bueno, nos has dicho que ya hay personas que se la han leído y te piden una segunda. Sí, sí. Una cosa es lo que pidan, pero veremos una segunda. No, no, y la veremos. ¡Ah, mira qué bien! ¡Eprimicia! Sí. Veremos una segunda parte o una segunda novela, eso no lo sabemos. Sí, es una continuación con los mismos personajes, pero, bueno, la trama es conclusiva de esta novela, pero tendremos, pues, una nueva historia de los protagonistas y espero que esté publicada para el verano. Ah. En verano es el concurso de Amazon, pues, si me da tiempo publicarlo en verano, pues lo publicaré. Qué bueno, qué bueno, Regina. Regina, tenemos que empezar a leer esta. Sí, sí, yo la voy a leer. Para que cuando sea la segunda podamos continuar. Lo voy a leer. Y si hay que pedirla por Amazon, pues mi hija me lo pide, que pide todas las cosas. Esto en un día o dos están en casa. Sí, sí, ya lo sé ya, porque he pedido muchas cosas. No hay que esperar mucho, entonces. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Y, bueno, deseando empezar a leer esta novela. Seguro que desde casa también. Ya les contaremos a ver si de los ejemplares que nos dejes aquí, hacemos un sorteo para que ellos puedan tener alguna. Y que nos cuenten a ver qué les pareció. Eso es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Patricia. Y, precisamente, bueno, digo que no sabemos si sortearemos el libro de Alberto, que seguro que sí, pero el que sí que vamos a sortear es el que tengo yo en mis manos, Ponte en mi piel de Emma Lira. Vamos a hablar con ella unos minutos esta semana. Si no me equivoco, creo que va a ser en el programa del viernes. ¿Y qué tienen que hacer si quieren hacerse? Bueno, pues con el ejemplar que tengo yo en mis manos. Tienen que contactar con nosotros mandándonos un correo electrónico. Ahí tienen la dirección 8magasinleon.es, nos envían sus datos en la localidad donde viven y un número de teléfono de contacto. Algo tan sencillo como eso. Así que no se lo piensen más, nos escriben. Y un ejemplar de la última publicación de Emma Lira puede ser suyo. Para los que les gusta leer. Claro. Claro que sí. Venga, vamos a continuar. No, el sorteo otra vez, no, Regina, que ya lo he contado yo. Vamos a seguir con el programa. Nos acercamos a la última parte. ¿Y qué nos toca ahora? No nos olvidamos de nuestro espacio dedicado a la asesoría. Eso es. Como cada lunes, Pablo nos saca de dudas. Hoy hablamos de qué precauciones tenemos que tener si hemos heredado acciones de una sociedad anónima y estamos pensando en venderlas. Nos lo cuenta desde su despacho de Robert Asesores. Eso es. No lo tenemos aquí. Nos vamos hasta su despacho. Hola, bienvenidos una semana más. Robert Asesores, donde os vamos a responder a las consultas que nos habéis enviado esta semana. Bueno, aquí hay determinadas cuestiones que exceden un poco de nuestro conocimiento y sobre todo me refiero a que hay que, como hablamos muchas ocasiones, conocer el caso con más detalle. Nos estáis preguntando sobre si puedes vender unas acciones, unas participaciones de una sociedad que has heredado. Hay diferentes supuestos, con lo cual voy a centrarme un poco en explicar de manera general cuál es la situación, cómo afecta en el caso de venta a la fiscalidad, que me imagino que será hacia dónde va la pregunta. Pero bueno, es un caso que necesitaríamos un poco más de tiempo, un poco más de análisis y algún dato más para poder daros la mejor solución posible. En el caso de una sociedad en la que hayamos obtenido, no es fácil en muchas ocasiones hacer la valoración de una empresa y por eso es un poco el caballo de batalla a efectos no solamente fiscales, sino a veces cuando queremos hacer una transacción de este tipo en donde hay determinadas cosas en juego. Si la sociedad de la que tenemos las participaciones o las acciones que la hemos adquirido por una sucesión testamentaria porque ha fallecido un familiar o un amigo o una tercera persona y nos ha legado o testado unas acciones, bueno pues si están cotizadas la valoración es muy sencilla, vamos al mercado, sabemos lo que valen y automáticamente una vez que tengamos toda la documentación testamentaria arreglada con nuestro certificado de últimas voluntades, el documento de adjudicación de herencia que puede ser en escritura notarial o no, podemos ya pasar a proceder a la venta y por tanto que pasen a integrar nuestro patrimonio. Si estamos ante cuentas anuales de empresas que están auditadas, bueno pues tenemos una valoración por parte del auditor en donde podemos saber cuál es el criterio de valoración que se aplica y por tanto hay un tercero independiente que nos puede certificar cuál es la valoración para facilitar lo que es la transmisión. Si estamos en un caso que suele ser la mayoría de las pequeñas empresas familiares en las que son cuentas sin auditar, de una pequeña empresa en la que hay los balances, las cuentas anuales y queremos saber cuál es la valoración. Bueno efectos fiscales en la situación que ha sido controvertida muchos años ya tiene una resolución y aplicamos tres criterios de valoración por el cual tenemos que imputar el criterio, el tercero, o sea el más alto de los tres valores. Hay poco tiempo ahora mismo para explicarlo pero que nos quedemos con eso. Hay criterios objetivos para determinar cuál es el valor y tenemos que aplicar el importe más alto de esos tres. Una vez que lo tenemos lo que tenemos que hacer es integrar en nuestro patrimonio ese importe y por tanto pues aquí haremos lo que corresponde. En primer lugar liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones en el modelo correspondiente una vez ha fallecido la persona y una vez ha adjudicado esa parte. Siempre recomendamos tener mucho cuidado con cómo se hacen estas adjudicaciones porque en muchas ocasiones se ponen un poco en entredicho, sobre todo en estas sociedades pequeñas, determinadas complicaciones como puede ser el usufructo de las participaciones, como puede ser la proindivisión de determinadas participaciones o acciones que al final están complicando mucho los derechos de los socios y que nos originan bastante problema en materia ya más mercantil de la ley de sociedades de capital y donde, bueno, pues de una cosa que debería ser sencilla acabamos en algo más complejo. A partir de ahí nos preguntabais si puedes vender o no. Depende también de si es una sociedad anónima o limitada. En las sociedades limitadas la venta es un poco más compleja porque los socios tienen derechos respecto a la posible venta. Es decir que en el caso de que queramos que entre un tercero pues podrían igualar la participación uno de los socios actuales con lo cual, bueno, también ahí entrarían determinadas situaciones de los estatutos como puede ser y la ley de sociedades de capital que la transmisión al cónyuge e hijos es libre y por tanto no habría problema pero si estamos hablando de un tercero nos podemos encontrar con situaciones que son un poco más compleja y que necesitan un asesoramiento pues más técnico, más profesional y muy al día con la situación real de lo que está pasando. Aquí nos tenéis, estamos en León, en la calle Lucas de Tuy número 20, segunda derecha, donde el teléfono 987 07 14 58 en nuestra página web roversores.com a vuestra disposición para lo que necesitéis. Has visto, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con nuestro, bueno, continuar, digo yo, Regina, terminar ya. Terminar, pues nada, que me has sabido a poco. Nos vamos para casa, ¿qué te parece? Estupendo, pero me has sabido a poco porque me ha gustado mucho el programa, hemos disfrutado mucho con el baile, me ha costado trabajo cogerlo, pero bueno, ti, 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 todo lo que sea. Dí que sí. Sí, nada. Y sobre todo que nos llevamos una muy buena recomendación para la lectura a la hora de dormir, ¿verdad? Sí, yo lo voy a comprar, desde luego que lo voy a comprar. Mira que a mí no me gusta leer, pero este me ha picado el gusanito. A mí también, dí que sí. Yo tengo poco tiempo también, pero oye, de veces igual. Yo lo haré porque tengo muchas actividades, estoy muy ocupada últimamente. Voy a lo de active, a tres sesiones todos los días. Fíjate. Así que tengo muchas actividades, pero yo saco el tiempo de donde sea. Eso es, hay que sacar el tiempo de donde sea. Hay que estar activos. Sobre todo, tienen que sacar tiempo para vernos todos los días. Yo os veo. Invítales, bueno, tú, claro. Yo os veo. Sí, así me gusta, pero invítales a que nos vean mañana, ¿no? Hombre, claro. Mañana a las diez y media. Y hoy a las diez y media, sale. Claro, pero y mañana a las diez y media. Vale, también. Pero invítales, digo, a que nos vean mañana. Que no dejéis de ver 8 Magazine León, que ahí estoy yo, que copresentadora, con mi amiga. Exactamente. Bueno, y el resto de días de la semana, aunque no estés tan bien. Aunque no estés tú también, que tenéis un programa muy bonito. Pero puedes repetir cuando quieras. Sí, bueno, a lo mejor sí. Venía desanimada por Rosner. A lo mejor sí, yo qué sé. Bueno, y sobre todo mañana esténse muy atentos, porque si todo va bien, hemos contactado con Jesús Vidal, ya saben, el ganador del Goya. Y nos ha dicho que si mañana no tiene mucho lío, a ver si conseguimos hablar un ratito con él. Así que esténse muy pendientes. Qué pena. Y mañana podremos ver esas sensaciones que ha tenido al recibir el galardón. Regresamos mañana, como lo estábamos diciendo, a partir de las 10 y media de la noche. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un beso. Un beso, adiós.